en lo que son los paradores, vamos a estar el 15 con Javier Calamaro, el 19 con La Mancha de Rolando, el 20 con Bersuit, Bersalabat, el 8 de enero vamos a estar con el Festival de Blues y Jazz, con el cierre de Botafogo-Vilanova, y también vamos a tener la posibilidad de ver a Karina el día 22, eso va a ser en lo que es la bajada de Dorrego-Costanera, y vamos a cerrar un enero con lo que tiene que ver con Agarrate Catalina, que va a ser el cierre del desfile de Moda Style de Rubén Comeña, con modelos invitados de Buenos Aires, que tiene que ver con Julieta Prandi y Nicole Neumann. Arranza, ¿en este caso todos los recitales se van a realizar sobre la playa en los paradores? Sí, casi todos, los que no son en paradores, los vamos a hacer en lo que es la bajada de Dorrego-Costanera, teniendo en cuenta que siempre tenemos que tener de fondo el marco natural que tiene que ver con la playa, para que nos distinga y para que la gente en el mes de julio se acuerde de lo bien que la pasó cerca del mar. En el caso del desfile, ¿qué se va a utilizar? ¿El sector de la peatonal? Sí, sí, cortamos la peatonal, cortamos lo que es el frente costero entre Patagonia y Che Guevara, y bueno, de ahí vamos a hacer lo que tiene que ver con la bajada de Coronel Dorrego y Costanera el desfile y el cierre de Agarrate Catalina. ¿Cómo fue el año en general para el área de turismo en Montermoso y cómo se preparan para estos tres meses, enero, febrero y marzo, que es el más fuerte? Mirá, nosotros concentramos las actividades mucho en lo que tiene que ver con temporada media, ¿no? Hacemos un esfuerzo impresionante porque son los meses que al turista le cuesta más venir, por cuestiones climáticas, hace muchos años que tenemos muy buenas actividades, empezando por la primavera, siguiendo por el Enduro en octubre, colectividades en noviembre e inauguración de temporada con fiesta de la cerveza en diciembre. Este año, después de una primavera magra que parecía todo muy triste, levantamos mucho lo que tiene que ver con el Enduro y ya colectividades e inauguración de temporada con fiesta de la cerveza colmamos ampliamente nuestras expectativas, teniendo en cuenta que era un año difícil, así que nos alentó a pensar que va a ser una muy buena temporada, como te decía, teniendo en cuenta el año que pasaba.